Se te nota en la mirada Ya no puedes decirme nada, no Algo causaste en mí Que despertaste mis ganas Quiero tenerte esta mañana Na-na-na Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más, más, más Ah, será por cómo me miras Ah, ah, no lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya, acércate un poco más Esto es Haga por mí Tú también me estás mirando Nena, solo dime cuándo Vas a tirarme una señal Para poder acercarnos Siento que me estás tentando Sabes que loquito ando Quiero sacarte a bailar No tenemos que pensarlo Tu calor ya lo puedo sentir Sé que no te puedes resistir Si los dos queremos lo mismo Déjate llevar por el ritmo Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más, más, más Ah, ah, será por cómo me miras Ah, ah, no lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya Acércate un poco más Esto es Haga por mí Acércate un poquito más, más, más Quiero sentir tu calor una vez más, más, más Será por cómo me miras, no lo pienses, solo déjate llevar Dame de tus besos ya, acércate un poco más